Cuando se ingresa al seminario hay una misa muy especial porque se invitan a todos los amigos de los chicos que ingresan y a su familia. Casi finales del 2000 era muy extraño ver, escuchar un ringtone de un celular. Bueno, pero hacia el final es como que no salen las emociones porque se despiden de sus padres, de sus amigos. Y ahora prácticamente todos los chicos tienen su celular, su computadora. Bueno, antes tenías que dejar tu celular ahí. La verdad no dejé de usar ninguna red social, es más creo que la empecé a usar un poco más después de que entré al seminario. Y estoy, a veces me paso horas y horas viendo Facebook así. En otra época era impensable decir, bueno, en el seminario tienen acceso ilimitado a las redes. Mostrar un poco de la vida del seminario, de lo cotidiano, por ahí las cargadas entre compañeros. Nosotros no tenemos ningún tipo de restricciones con respecto a eso. Yo entré al seminario en el 95, éramos cerca de 120. Ahora son menos, si estamos hablando de un promedio de 50 seminaristas. A raíz de los escándalos en la iglesia, se nos ha hecho mucho más exigente a nosotros. Se han endurecido mucho más los filtros para el ingreso de chicos. Entonces eso ha hecho que también disminuya la cantidad de seminaristas por año. Yo no le pondría una crisis vocacional en el sentido de que no hay vocaciones. Le pongo, si le diría crisis vocacional es porque a los chicos por ahí les da miedo el compromiso serio. Se debe a varias razones. Una de ellas puede ser los escándalos de la iglesia, puede ser también el mismo hecho del cambio cultural. No es fácil y obviamente la iglesia católica en el país, como en muchas partes del mundo, no es vista de la mejor manera. Capaz que incluso, yo creo que más que nada acá es... Bueno, el diosito existe y ya está, ¿qué me importa? ¿Cómo concibís, cómo pensás, qué opinás de la iglesia hoy como institución? La ves como una institución atrasada, no vanguardista, que está bien, que está mal, se equivoca. ¿Tenés críticas? Críticas a la iglesia, no. No, no, pero hace poco el Papa Francisco decía que quien critica a la iglesia es como fuerte, pero es como un pariente de Satanás. Y entonces hay que amar la iglesia como está. Y hay que aprender a amarla así, con errores, a veces rota, lastimada, o contenta y feliz y activa y trabajando. Entonces hay que quererla como está. Y como está hay que ayudar. Y a mí lo que me encanta de enseñarle a la gente y a mis amigos también es ayudarles a entender que en la iglesia somos todos los bautizados. No solamente el cura, ni la monja, ni el seminarista, ni la gente que va a misa todos los domingos. Somos todos. Y bueno, y eso, invitar siempre a un compromiso y a trabajar desde dentro. Bueno, antes los seminaristas usaban sotana. Por ejemplo, esos chicos del último año, ninguno usa chupín, por ejemplo. Y ahora no, bueno, todos vestimos casuales o normal, digamos, estoy vestido ahora. Zapatillas para venir a misa, zapatillas para andar en clase. Y bueno, creo que forma parte de lo que ahora somos. Lo imprescindible aquí en el seminario es que haya wifi, por ejemplo. Creo que no solamente se ve en la iglesia, sino en las sociedades. Un Millenials es alguien que tiene la cabeza un poquito más abierta. Yo lo veo como mucho más desinhibido. No soy vergonzoso, me animo todo a disfrazarme, a jugar, a actuar. A mí no me tratan de usted, se me tratan de vos. Los chicos del último año los veían sorprendidos y hasta, en algunos casos, molestos con actitudes de los chicos que recién ingresaban. Porque los veían distintos, porque no son como nosotros, porque esto tiene otra forma, tiene otra manera. Pero mira cómo hacen, mira cómo se manejan en la vida, mira cómo se visten, mira cómo utilizan el celular, mira lo que están diciendo. Son ocho años y la diferencia es abismal. Creo que venimos con una especie de chip en la cabeza, por decirlo de alguna manera, que hace que uno pueda acercarse al otro, ver que es distinto. Y bueno, se da mucho por el internet, mucho por las comunicaciones sociales, por las redes sociales. Te llevo a los temas que interpelan hoy a la iglesia. No sé cómo habrá sido antes, pero se sabe ahora y se sabe que existieron muchos hace unos tiempos y que a veces se sigue dando. Y más que una, como te había dicho, más que una cuestión sobre la sexualidad, tiene que ver con una cuestión sobre el poder. Y es discutible, sí, pero para un católico, creo que sería inadmisible decir que desde el vientre de la, desde que se concibe una persona, se la pueda, como decimos, matar. Sí, es un tema medio complicado. Primero aclarar que la homosexualidad no es un pecado en sí. Se diría que no, no estoy a favor de un matrimonio igualitario. El catecismo invita a las personas, a las personas homosexuales que vivan el valor de la castidad. Creo que el celibato no es que venga con el paquete, es la opción misma de vida que hacemos y que optamos para amar en grande y poder hacer una entrega completa. Yo una vez me he preguntado lo mismo y nadie me ha podido contestar, nadie me ha podido responder muy bien eso. No se dio un debate porque a nadie le interesaba la pregunta. Era obvio porque Jesús había elegido 12 apóstoles varones, porque Jesús había sido varón. La mujer cumple el rol, me van a discutir acá a la muerte, pero más femenino. No es una buena respuesta, pero es el rol más femenino. Tiene un rol más de madre, de estar acompañando, de rezar más profundamente. Bueno, yo creo que uno va a una iglesia, uno va a misa cualquier día de la semana y lo que vas a ver es señoras, mujeres. Hasta incluso chicas jóvenes, porque ella tiene una espiritualidad distinta. Así lo entendemos en la iglesia, creo yo. La iglesia tiene muchos cambios de mujeres que se hagan cargo más de la iglesia, más de la vida de una parroquia. Le van a matar muchos curas, yo digo estas cosas, pero no importa. Más de organización, incluso, porque hay mujeres que son mucho más organizadas que cualquier cura. ¿Cómo te imaginas la iglesia del futuro? Me imagino una iglesia por ahí capaz que más tecnológica. La iglesia está aprovechando mucho todas las redes sociales y todos los medios de comunicación posibles para la difusión, para la evangelización. Yo me imagino una iglesia que va a apostar más a eso también.